Enseña, enseña, en el corazón de la noche Tareos un día Enseña, en la vida Enseña, en la vida Enseña, en el corazón Enseña, en la vida Enseña, en la vida Enseña, en la vida Enseña, en la vida ¡Vamos! 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 ¡Añas gente! ¡Vamos! ¡Vamos! V generation Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video